Vale, ahí, esto es lo primero que vas a oír Aventufar el set en tu carro Diles que sí, que te va a sonar muy cochino Guarro, te hables todo monachado Esto es el escape de Absalom Hazlo así, improvisando en tu salón Donde sea, es para lo mismo Provocamos terremotos Si es lo que nos gusta Puro rap improvisado Te vamos a traer, te vamos a llevar a otro plano Te vamos a hacer desde, aterrizar Te vamos a subir de grado, desde tres grados como Fede El apóstol no está aquí, pero lo quisiéramos cerca Toda la jodida como un alimentar Está representándolo Desde el fucking clan Hacemos esta mierda, nos encanta Aprovechalo, degústalo Pásaselo al vecino Diles que sí, que declino Esta mierda, tu invitación Escaper Absalom Salimos de tu isla, salimos de Babilonia Nos piramos No queremos saber nada de tu sistema No queremos saber nada de tu forma de vida establecida Es lo que queremos Queremos volar libre Queremos hacer esta mierda que suele Que retumbe los pilares de la tierra La mancha bolida Queremos hacer el mismo El escape de Absalom El escape de Absalom Si ves que no hacemos lo que queremos Escúpenos Si fuera yo papá Directo como documental Hablando de las muertes de Kosovo Cordero No me impiden darles duro No me impiden darles duro donde duele Dos ilusiones tan solo son escombros Que esperan ser llevadas a donde moran los sueños Somos jotas de polvo que malversan tus recursos En las situaciones más aversas sueltan su discurso Naciones derrocadas por el precio del barril Intereses económicos te vuelven un servil Inservible tu neurona Veo que se desmorona por el lastre que acarrea Desde que eras un chiquillo Mi mente esclava por fin se ha liberado Viaja libre entre sonidos por el prado Dedicado a un cuerpo y alma para el más alto propósito Depositar en ti la opción de poder elegir Cordero Balas en el cielo Y tu eres el que se queda quieto esperando el impacto Directo como documental Hablando de las muertes de Kosovo Cordero Balas en el cielo Y tu eres el que se queda quieto esperando el impacto Directo como documental Hablando de las muertes de Kosovo Cordero Hambre de ver cadáveres Rebaños enteros en forma de alimento Dentro de las máquinas de hierro en un momento Acabaran con esto Vidas reducidas a un impulso de papilas En mesas con manteles y paredes con cortinas Machadas del sudor de los demás Cuerdos pero memos Menos acuerdos que en la sabana Mi hermana de catorce más consciente que tu abuelo el facha Esta racha de largas noches en vela Escarcha la cabeza del más duro de la aldea Era una de mareo De contar ovejas pa' dormir Y no ver ni un pelo Solo rojo intenso Son Cordero De rodillas en estrados en estado O en el poder Cordero En la verba la agonía mental no irá tu alimento Un funeral Quiero que cates como se le hace un toro en tu cuello Harto de mis descuidos trayendo el suicidio en vocablos Nunca fui toro manso Soporto el bochorno cavernario El mono cálido yo y par de calos El relax me condena Desidia La cabeza se masturba Desidia Son duras curvas Cada desidia me acompaña pero no guía mis pasos Mis fracasos solo yo seré capaz de analizarlos De usarlo como un bien mayor a largo plazo Abracé la oscuridad Va conmigo en cada trazo del bolígrafo Rosas negras en mi jardín Cada espina envenenada te transporta hasta un infierno Sin fin Mi cerebro lo controla desde aquí Apalancado de un sofá dentro de una espesa niebla Mares de dudas maduras Madroga duerme boca Pasa Estás en tu casa Aunque te mire de refilón al anfitrión por si las moscas Incapacidad para ser feliz Desiria de jadez Áviles halcones acechan rondando tu cabeza Te sientes nadie Si tiró la llave el alcaide No hay salida aparente No pienso volver a caer en el juego Pensamientos cada día un poco más espesos Propensos a quedarse relegados en el olvido He ido, he vuelto, he cruzado la delgada línea roja Que separa a tu mundo del nuestro Atrapado por las redes manipuladoras Que te lanzan las serpientes con traje y corbata Que adoras Es normal que la desidia invada mis neuronas Si a cada paso quedamos todo empeora ¡Gracias! 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 Es colonia de España, nadie se engaña Ya que lo hago suave, te digo que aquí no caben Actitudes destructivas que derivan el momento funesto Hecho el resto como siempre y apesto A rap y a cannabis por supuesto Sigo con gesto iracundo, cagándome en este mundo Cumplo las expectativas, cual soy desativo Suave, 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 suave Como si fuéramos sobrados, suave Como si no fuéramos títeres, suave Como bañarse entre cadáveres, suave, suave Ya se puede ver nada, no se por la base de quien nos dice Compad- va, preside que va Se va a ser verdad Pisame Piso, vesame Tengo un ligote perdido 羽賀 Sar te quede Bastard пар Essi Que siga, que siga, que siga, mucha mierda, no se como llamar a esto, pero nos encanta el banca entero viva No es que siga, es una maravilla, este muy bien, imprescindible, con tus auriculares ¿No estes Wallman? Eres un pureta entonces, yo tuve Wallman, tuve DJ Si, 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 buscar un nombre, quiero caminar por ahí, entre alondras Discriminado, no solo todo, cada segundo, cañas y tapas, para tus puertas ¿Dónde está Pedrito? Se nos fue, se nos volvió, y no sé, ¿dónde coño llegará? Que vuelva, rápido Edaka también, Edaka también, doble Jotámbulo, doble Jotámbulo también Que vuelvan, que vuelvan todos, que vuelvan todos, que nos vamos, que nos vamos Retorno a los días, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Nadando, nadando como un pájaro Pájaros muertos, dando vueltas, sirocos, pero en la comida, con daño, que de la posto Poquitonas desde un balcón de un quinto piso, a su lejos, parroídos, por la cal, multitrack XR3, viendas, baños, pintadas, vallinclas, desde Canarias Dime cómo, interludio, cómo se llamará, cómo se llamará Dime cómo, interludio, cómo se llamará, cómo se llamará, es lo que estás escuchando, cabrón Ponle tú el nombre, dejarás algo libre, llámalo como quieras, pero no lo dejes apalancado Escúchalo, cabrón, y rúnalo, que se oiga en el mundo entero Este es Rap de Canarias 2010 Mucha mierda alrededor, puede que sea el calor, lo que provoca que de cada casa salga lo peor Hacia mi radio de acción, motivación en cada sobremesa Javi, guanquilo, y se bade, ya no es tu presa De la trituradora, de residuos, de la planta 7 Buscamos fumeque, esperando el trueque Conscientes de que, la realidad no es como el Tekken Corre, vete, escóndete, no vaya a ser que te defeque Malos hábitos, en mi habitáculo, no especulo con la rima Fresco, resultados contrastados, tratados con el mimo requerido Cada verso es un ejército de un solo hombre, estás perdido El país se desmorona, mientras unos lloran Yo simplemente me lo tomo a broma No me comen la moral, camino en el umbral El lugar donde las esperanzas vienen y se van Yo, un ser errático, apático en ciertos momentos Y te miento si te digo que no soy feliz Oyendo clásicos como terapia de mi doctor Cada dolor se va por escuchando hardcore Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shaw y Charlie Stone Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, Mono Shaw y Charlie Stone Parece mentira pero cierto Aunque estemos a dos mil kilómetros Me huele a lo mismo Caigo donde debo cuando quiero Vea, violo tu tímpano Con premura, corto mi cordura en dos Con distinto patrón No hay nostalgia, solo me huele a ansia Asfixio a la coherencia Aquí están mis dependencias Jarajúes, Tenerife, en conexión directa La red de ida y vuelta Feedback Aunque no nos veamos la cara Sigo aquí pa' quien dudara Esto va en mí sin fecha de caducidad Sin teoremas, con fonemas y distinta mirada Anagramas, en telegramas Hacen sudar al papa Pulpos sin patas, indescriptibles piedras Sumergibles hasta probar el jodido límite Voy y vuelvo en mi bote Te invitamos al sonido de Voy y vuelvo en mi bote Te invitamos al sonido de Este rap Este rap Si, 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 si Si de algo me siento orgulloso Sientes que mi presencia quema Aprovecha Sientes que mi presencia quema Este es mi barco Mi buque Mi escape de Abzalon El sonido mas crudo Mono Yao y Charleston Este es mi barco Mi buque Mi escape de Absalon El sonido mas crudo Mono Yao y Charleston Este es mi barco, mi buque, mi escape de Absalom El sonido más crudo, monoshaw y charleston Estoy volviendo a salir por la noche a lo mismo Rotular con colores el sitio Aranjuez, ahora mi lienzo Aranjuez, ahora mi lienzo Camino sonámbulo, edificio deshabitado Vuelve el vándalo jugando con los guardas Denle una mano de pintura si no le gusta El alcohol me nubla, me encanta Por eso está aquí en mi pecho Sin recámara, camarada Te veo flojo bajo catarata Embelezadas botellas de agua Aparte del guión, los planos hablan Marco con rojo lo de visión, no me olvido Pronto, reitero pronto en tu sillón Minúsculos músculos controlan todo Por puro impulso, todo va solo Hologramas filtrados en escorzo Mancho tu señaléctica Alcalde, lo tengo vigilado No sé dónde dejarte el mensaje Encriptado, increpando Indignado al puto árbitro Que no te enteras de nada, cabrón Sería lo mismo que te fueras de vacaciones pagadas Fiestas privadas Fiestas paganas Paredes manchadas piden libertad a gritos Yo dimito de este mundo corrupto Si no vomito, me limito simplemente a caminar por mi ciudad Veo historias sobre muros y sé que me quieren contar Que duermen con un ojo abierto Por si llega, días vienen y se van Ellos viven bajo estrellas Estén bailando con lobos Jugando con ese fuego que les quema El humo se extiende por la protera Habitamos en colores que nunca conseguirás Sentirás la oscuridad Que te envuelve con su manto Entre llantos, lamentos El invento gana peso a cada paso Avanzamos directos a tu hipotálamo Daramos ese árbol Desarraigamos tu ser Ahora podrás crecer con la conciencia limpia Mientras Taqueos muestran que no existe la inconformidad Lo llaman suciedad Yo lo llamo libertad Lo llamo lucha Guerra de guerrillas como el NAM Somos seres incompletos No nos dejan expresar Sienten miedo Pánico A perder el control Taparán todo el color Igual que acallarán tu voz Sienten miedo Pánico A perder el control Taparán todo el color Igual que acallarán tu voz Sienten miedo Pánico A perder el control Taparán todo el color Igual que acallarán tu voz Y es que no puedo estar tranquilo Y es que no puedo estar tranquilo Al entrar este tipo de ritmos borrachos Aúlla un sol sin tapujos Pujo por el hoy, vivo por el mañana Mi dama más el evitar entre burbujas Cuando estoy lejos la recuerdo me estimula Difícil expresar cuando Charles Tangy va sin brújula Ahora sé dónde está el norte, al este lo dirijo yo Mis códigos, mis números, mi expedido Mis costillas sienten el amor La tinta de la misma aguja Pase lo que pase no será perenne Pase lo que pase y quiero más Me escapo del puesto de mando Litrona, presión y así me pongo Mi boli se está volviendo riguroso Le doy tiempo a analizarme a los cuadros del cuaderno Llegó el chibaritismo Ya no vale boceteo Si quieren sacarme esos ideales Vayan trayendo al ojeo Dudo como terco mulos Los muros me los paso por él Humo que me distrae Me abre la sien como de patas la virgen Alegría Alegría, vida, Dan, Eva, yo y todas esas mierdas Y comprende Y es que no puedo estar tranquilo 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 No lo asimilo Tan solo camino Impávido por territorio inhóspito Estoy jodido Pero sigo en pie Habrá quien me pare Cuando dispare Estos versos Que Dios te ampare No me detuve Y tuve el mundo entero entre mis manos Lo puse en órbita Alrededor de un sol lejano En otro plano Con cada gramo de grano Dimos vida al prado Si al final Todos ganamos Nos lloven palos Por seguir el dictado De nuestro propio yo Y no el de un dirigente chiflado Sigo colgado Del ser humano Tengo fe en lo que soy A donde voy Y lo que hago Ja no seremos nunca mas pisoteados Haremos lo que haya que hacer Eso esta claro Nos cobijamos al amparo De este ritmo Busco la paz Y no puedo estar tranquilo Y es que 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 no puedo estar tranquilo I give him all my love Han llegado aquí desde el mundo entero Porque ya no resultan útiles a la sociedad Y ya no esperan poder rehabilitar Este lugar será su cuadra hasta la muerte Porque la muerte es la única salida Aquí no hay oportunidad de indulto Ni posibilidad de escapator Están condenados Pueden aceptarlo o morir Quiero ver al prisionero 2675 Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí Tranquilo, se lleva a otro Vienen a buscarme, tío No, tranquilo, tranquilo No, eso es lo que tienen que pienses Volverán a buscarme ¿A dónde se lo llevan? Aquí hemos creado una sociedad nueva y civil Fuera del civil Estamos totalmente solos en esta isla Pero tenemos algo que los prisioneros del continente no tienen Libertad, oportunidad de llevar nuestra vida Usted ha demostrado ser un hombre de muchos recursos Una sea nosotros Yo ya no me hongo a nadie Solo quiero largarme Aquí estáis La isla está vigilada por un satélite óptica de altas resoluciones Canes de interrojos Es imposible escapar sin ser petrado Hay toda una flota de cañoreros Havoc 7 estacionados a 80 km Si reciben la alerta, pueden llegar en unos minutos ¿Y esto es libertad? Ha infringido la Raiders Y ahora va a morir por culpa de esa Raiders Eso le ocurre a la gente Siempre mueren por la opinión de otros sobre lo que está bien o mal Vivimos bajo la amenaza constante Queremos que obrar así para sobrevivir ¿Cuánto tiempo podría mantenerse despierto Sin que alguien le fingiera a las estrellitas? ¡Absolvamos! Es pasmo cerebral He tardado años en lograr ese efecto Esta mierda de matar Algo 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 de matar ¡Absolvam! 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 ¿Y esto es libertad? ¿Y esto es libertad? ¿Tiene usted algo que decir? No vuelva a darme las palas. Soy unido en un gran caos, intento encontrar el camino. Solo yo puedo marcar mis objetivos y sigo en activo por motivos. Cuando alcanzo a comprender, responder a la llamada fue volver a nacer, fue caer, resurgir, morir de nuevo en vida. Aunque fumando penas, condenas son más ligeras. Abren fronteras y traen un nuevo enfoque. Derroca el sistema de gobierno en tu bloque. Desarrollé mi propia fórmula antidepresiva. Siempre escupimos desde arriba. Los sin sabores de la creación. Involución palpable, irrespirable el aire en la nación. Tengas razón o no, lo mismo da. Cuando todo se complica, eso implica al cambiar, variar. Derrumbo sin perder de vista tu destino. Donde habitemos, seremos lo que queramos. Pasados de los cales, esperamos adiestrado en nuestra parte más de mente. Y es que me gusta el dolor. Atados de pies y manos, solo hagamos al siameje. Quiso con el que vivimos, le gusta el dolor. Otro que vea, pa' sus competis, pa' mis adoctrinados. Me lavo el ojo con la sangre de tu yugular. Va y ven, es mi tren. Detenga el del reten, que temen. Necesario para mi bien. Blanco o negro, no tengo manera de estar seguro al 100%. Acaricio mi cráneo, me juego con mis lapos. Te vomito en la nuca, basado de rosca. Pero nunca sabrás cuándo y cómo, tratando de encontrar hormigas que me ayuden con mi vagón. El gran pago, que está junto a mí, aislado, alucinando. Viendo bosques donde hay bloques, tiran de mí sin tocarme. Más orificios en mis brazos. TikTok, es que me gusta el dolor. Pasados de rosca, le esperamos adentrando nuestra parte más de mente. Y es que me gusta el dolor. Atados de pies y manos, solo hagamos al siamejequizo con el que vivimos. Le gusta el dolor. Cuando llegó al centro del remolino, se hundió, pero volvió a salir a flote. ¡Qué horror! Se los ha muerto por culpa del odio. Estaba extenuado. Cuando el odio llega a estos extremos de la resistencia, el que odia no puede escuchar, ni ver, ni sentir más que su propio odio. Confiemos en que todo se desarrolla bien. Yo quería aventuras, pero no sé si tantas. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. No hace falta mucho. No, no hace falta mucho. Necesito poco pa' que fluya el texto. Como pretexto dejo el mundo que detesto. Me junto con estos seres unimentales. Letales conexiones eclosionan sobre instrumentales. Necesito poco pa' que fluya el texto. Como pretexto dejo el mundo que detesto. Me junto con estos seres unimentales. Letales conexiones eclosionan sobre instrumentales. Pasiones varias son volcadas del barrio. No hay que ver al vil. 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 Ya, bien, se acaba, la explosión final, el parto, el parto, ya, mirando desde lejos, Brutu, presidenciando, se venga, viste. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Dispuesto a dar ejemplos solo con mis actos, solo tras el impacto habrá una respuesta adecuada, dejamos capsulón arda, que se pudra en el olvido y que nadie pueda caer en él de nuevo. Se arma revuelo, yo revoloteo en sintonía con melodías extrañas que te guían hacia las mesuras, solo para darte luz al traspasar el umbral. Verás un nuevo tú, con la necesidad de insana, de ser yo mismo, aún no me he ido, ya estoy listo pa' volver. Autodad de Vallenclan, escapando de Absolón, recursos del sonido, habitantes de la razón. Ya tan solo con la palabra no me sirve, ahora los hechos saco pecho, Brutu sabe quién es el dueño, me enfrento a un tsunami creado por mi cerebro, mi brazo derecho, movemos la mercancía, porque ya no nos fiamos, nos enfriamos, comiéndonos por los pies a mordisco, supongo que brindaré con vino, cuando sea puretón, por ahora solo litro, ron, chupito, mis líquidos amigos, nadie me ha hecho nada pero estoy hechizado, debo volver a estar solo, concienciado, paranoico. Una vez tuve un sueño, salir poco a la calle, buscarme, no depender de nada y de nadie, entrenar la agilidad mental, el físico se deteriora, malas costumbres afianzas, se zafan de las normas, esa es mi senda, mi perfecto camino de piedra. Canino, enseño mis caninos para generar desagrado al pelele, me piro pero volveré, es que cuando lo buscas lo encuentras, yeah, mil diez. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. ¿Qué va a ocurrir mañana? No, 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 no lo sé, no, no lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Gracias. 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 Voy a aportar los misiles en mi contra, porque tenga razón o no a mí pensamiento es libre. Educado, para no poder ser sometido a ti. Un discípulo autodidacta de la senda del vivir, alma yedá y espíritu Shaolin. Un discípulo autodidacta de la senda del vivir, alma yedá y con espíritu Shaolin... Todo lo que había, ya, siéntalo en sillas con portátiles y vibrador Masajes pa' adaptarlos a esta mierda Centra la inversión ajena en contra de nuestra academia En compañías farmacéuticas pa' salvar la humanidad que no está enferma Padece el egoísmo integral Doctrinas ácidas o amargas como tónica Según el paladar En casa mamamos de tal o cual mensaje Tú quieres verdad que te da angustia y sensibilidad O quieres vendas pa' la vista y vivir la realidad virtual Mal vamos si el malvado va y dirige nuestro estado mental Total superación diaria Grandes borracheras en trastiendas En oráculos aciertan cuando dicen Conocete a ti mismo, sal de la caverna Musos y rusas, entre sábanas traslúcidas La luz de siete velas y el ritual son nuestro trabajo de campo Papeleras de la historia para el tiempo Las manillas, no quiero ir pa' arriba No me acuerdo de sumar Libretas viejas, en la hoguera de San Juan Gracias a la puta iglesia Que consiga aliarse con San Satán En cierta fecha, el fuego purifica lanzas en cruzada Dos palos unidos con un muerto Solo crea un malestar en mi morada Que impide no odiar al cura cuando se habla con abuelo Quien está detrás de tus credos y doctrinas Que hacían su vida cotidiana Da muchas pistas No me acuerdo de su vida